Estén seguros, damas y caballeros, de que este reportero descubrirá esas intenciones. Lleva, ruine o relampague. Hola, me llamo Peter Parker, no me conoces, pero... Me llamo Peter Parker y no me conoces, pero... Ok, tú puedes. Sí, claro. Es difícil de creer. ¿Y se puede? ¿Hola? Espérame, ¿qué te ofrezco? Hola, me llamo Peter Parker y yo... Quiero un café, por favor. Ok, no hay problema, Peter Parker. Una dona para mi colega ingeniero. ¿Para quién? En el MIT son los ingenieros, su mascota. Oh, sí, 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 debería saber eso. Mira nada más tu espíritu universitario. Si le dices a alguien, diré que no es cierto. Sí, seguro. ¿Peter Parker? Peter Parker, ¿tu café? Ah, sí, gracias. ¿Emocionada por el MIT? Bueno, sí, sí, la verdad, estoy emocionada y es raro porque no me emociono por nada. Yo siempre espero alguna decepción. Porque así nunca te vas a decepcionar, ¿no? Sí, claro. Es que, no sé, esta vez se siente diferente por alguna razón. Ah, sí. Ah, quería... ¿Estás bien? Sí, de hecho ya no me duele. ¿Y quieres otra cosa? No. Gracias. No hay problema. Nos vemos luego. No hay problema. No hay problema. ¿Cómo la conociste? Por Spiderman. ¿Y tú? También. Hace tiempo perdí a un buen amigo. Me dolió igual. Duele que ya no estén y luego vuelve a doler cuando piensas en lo que defendían y te preguntas si eso se fue con ellos. No, eso sigue. Las personas a las que ayudó lo mantiene vivo. ¿En serio lo crees? Sí, lo sé. Cuídate mucho, ¿ok? Sí. Mucho gusto. La renta se paga el primero del mes. No te atrases. Me dolió. No te atrases. No te atrases. Perdí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video